...por el recurso de habeas corpus presentado por el líder rendo cacerista Antauru Mala, quien busca que se le procese otra vez por el andahuaylazo. Recuerde que se trató de un asalto a la comandancia policial de Andahuaylas entre el primero y el 4 de enero del 2005, y allí fallecieron cuatro policías y dos civiles que seguían las órdenes del hoy militar apresado. Por este caso recibió una condena de 25 años de prisión, pero fue reducida a 19. Antauru Mala se defendió indicando que tras una prueba balística, nunca utilizó un arma. Escuchemos. Ahí hacen mención a ese examen pericial, pero quiero pensar que por el error de Titeo, en vez de poner no, ponen sí. O sea, dice, está la prueba, y la prueba dice, cantaron no, 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 y claro, nada, porque aquí está negativo la tecnología, la ciencia, pero se equivocan y ponen, sí está acreditado que el mayor es que suele estar.